Así es, muy buenas noches. Según medios de comunicación en México, el narcotraficante conocido como El Azul ha muerto este fin de semana a raíz de un paro cardíaco después de estar recuperándose en su casa por lesiones recibidas después de un accidente automovilístico. De acuerdo a fuentes extraoficiales y personas allegadas a la familia del capo, aseguran que hace 15 días El Azul tuvo un accidente automovilístico que lo confinó a una cama en su rancho, con heridas significativas, entre ellas una lesión en la espalda. Y según reportan algunos medios de México, que Esparragosa Moreno, de 65 años de edad, murió por un infarto cuando intentó levantarse de su cama. Juan José Esparragosa Moreno, alias El Azul, se le atribuyen importantes operativos dentro del cartel de Senaloa. Allí él contaba con un alto rango dentro de esta organización delictiva, como conciliador entre los diferentes grupos que conforman el cartel de Sinaloa. Sin embargo, por años, El Azul decidió mantenerse por debajo del radar. Y según fuentes, en febrero de este año, cuando El Chapo Guzmán fue capturado por las autoridades, El Azul volvió al cartel de Sinaloa. Esparragosa operó bajo José Quintero Payán y fue brazo derecho de Ernesto Fonseca Carrillo, alias Doneto. Y cuando ya conocía el negocio, se unió al cartel de Miguel Files Gallardo y Rafael Caro Quintero. En el 2005, El Azul se convirtió en uno de los más buscados por el FBI y la DEA, después de Osama Bin Laden. Y cabe agregar que fuentes extraoficiales dicen que los restos de El Azul han sido cremados y posteriormente serán trasladados a su natal Badiraguato, Sinaloa. Desde el centro de satélite, Giovanni Rivera Huerta, Noticias 62, tu ciudad, tu equipo.